En la cruz tendré mi gloria, recompensas dejo atrás No hay riquezas comparables al tesoro celestial Complacencia no he de hallar en los logros que alcancé Mi significado está solo en Cristo, solo en Él En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuánto fue ganado por Jesús mi Salvador En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuánto fue ganado por Jesús mi Salvador Lejos sea de mí gloriarme, sino en la excelsa cruz Mi justicia solo encuentre en su gracia y su virtud En el mundo no habrá mayor causa por vivir Mi realización será lo que Cristo ha hecho por mí En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuánto fue ganado por Jesús mi Salvador En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuánto fue ganado por Jesús mi Salvador Solo cuánto fue ganado por Jesús mi gloria, nada tendrá más valor Solo en Cristo me gloria, solo a su nombre enalteceré Solo en Cristo me gloria, solo a su nombre enalteceré Solo en Cristo me gloriaré, solo en su nombre me enalteceré Solo en Cristo me gloriaré, solo en su nombre me enalteceré En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador Oh 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 Gracias por ver el video